Música Hay que meterlo Humaña hay que ganar Vamos Michael Se viene el penal Michael, Michael, hágalo por Dios Michael tiró ¡Golando! 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 Cuando hablamos del año 2014 Estas imágenes no pueden faltar Esta emoción Esta celebración Estas lágrimas Este darlo todo Este sentirnos orgullosos Como costarricenses Y por supuesto Que me tengo que encontrar Para cerrar nuestra campaña de Inspiradores 2014 Con Celso Borges Uno de los representantes De este grupo de seres humanos Que nos hicieron sentir casi como dioses A nivel futbolístico Muchas gracias Celso Hombre, mucho gusto Gustavo Celso Seguro te lo han preguntado muchísimo Pero con la distancia Del tiempo Digamos Con el paso del tiempo ¿Vos con qué palabra definirías Lo vivido este año Como seleccionado? Una palabra se queda corta Para describir el montón de De emociones Que fue eso O sea, fue un tren Sentimental Que nos lleva A todos Una experiencia Única Y que nos ha cambiado Desde Desde el proceso Digamos Desde que el proceso se inició Hasta ahora Bueno Que termina Nosotros queríamos seguir ganando Y queríamos seguir Derribando Mitos Gigantes Gigantes Y seguir en el mundial Y que Que no se acabara nunca Pero si le dimos el máximo Y a veces Ya hay cosas Que uno no puede controlar Pero le dimos el máximo Jugamos 120 minutos Contra Contra el tercer lugar del mundo Y tuvieron que cambiar Dos veces de portero Para poder ganarnos Así que Que de ahí Es Digamos Hay satisfacción No hay ninguna Molestia En perder Cuando uno lo da Absolutamente todo En esto En esto voy a Pejar un poco De De ignorante Porque La verdad que Yo la creía A Costa Rica Una buena selección Pero no la creía De la manera que está jugando ¿De qué manera cambió tu vida? Digamos Me Me Realzó Todavía mucho más La La oportunidad De 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 tener a mis amigos Siempre muy cerca A mí De compartir esos momentos Con las personas Que Que realmente Que han estado ahí Para uno En En no distraerse Con algunas U otras situaciones Que se pueden dar Por un momento Sino si siempre Mantenerse muy Muy fiel A lo que uno ha construido Con su familia Y con sus amigos Enfocados Enfocados Sí Entonces Ese tipo de situaciones Nos llevan a uno Eventualmente a madurar Este portero Ha sido Al único Que lo han declarado Santo Para mí Para mí El mejor portero Del mundo Sin duda Vamos a ver El tres veces Jugador del partido Keylor Eso y te tengo que preguntar Porque de pronto Lógicamente Te deben sobrar Con todo respeto Admiradoras Y gente que te escribe Y me imagino Muchas mujeres No sé Hasta invitándote A salir Leí por ahí Y vos ¿Cómo asumís eso? Dejé tranquilo Como No decir como Si nada Porque digamos Si es Si es diferente De cualquier cosa Que No solo yo Y que todos hemos Vivido Pero es nada más Dejé saber Que Que todo es parte De la euforia Que todo es parte Del momento Y No dejé Me pareció alguien interesante En toda esa Esa ola De miradoras No dejé Este Mi mayor admiradora Es mi madre Así que Que es lo que Yo siempre he estado Con vos Si eso si No 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 yo soy Tranquilo Y entonces Ahí Estos temillas Ahí son Complicados Es muy interesante Muy bonito Escuchar esas cosas Por supuesto Pero Así En la selección O sea Sinceramente Así somos todos Digamos No hay No hay nadie Que esté En otro planeta Todos estamos Todos estamos Absolutamente Bien ubicados Y es esa misma Solidaridad Que tenemos Con nosotros mismos Que nos lleva Nada más A estar A estar En esos episodios De euforia Y eso Estar tranquilos Porque sabemos Que le dimos Una gran alegría Al país Y eso nos llena De muchísima emoción ¿Qué consejo Te ha dicho tu mamá Que jamás puedes olvidar? O que ha sido clave Para vos Te regaña mucho No, no Bueno Es normal ¿Verdad? Pero Ella siempre me ha dicho Me ha inculcado mucho Lo de la disciplina De hacer las cosas De la manera correcta Y que eventualmente Eso 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 le paga a uno De otra manera Entonces yo creo Que lo mejor Que me pudieron haber dicho Fue eso Que si en verdad Estaba en serio Con el fútbol Hacer los sacrificios Necesarios Para Para hacerlo Y de ahí Le tengo tanta pasión A lo que hago Que los hago Sin ningún problema Entonces ¿Y tu papá ¿Qué consejo Te ha dado él? Que igual Vos decís Sí, sí Lo tengo que acatar Sí, mi papá fue Más que todo Como El que me ayuda A mantener un balance Cuando las cosas Están bien Y cuando Cuando no van bien Entonces Cuando se gana Y cuando se pierde Exactamente Entonces Ya él Tiene muchísima experiencia En esas cosas Y más o menos Puede ver Qué reacciones hay Cuando uno gana Cuando uno pierde Y a estar Tranquilo A seguir En el trabajo Uno A ponerle el respeto Que esta profesión Se merece Y después de ahí De disfrutarlo ¿Qué te hace llorar A vos? ¿Qué me hace llorar? Yo últimamente Todas esas imágenes De Brasil Son bastante ¿Aún cuando las ves hoy? No, no Es demasiado Es demasiado Todavía hay gente Que me manda links Ahí en En la página de Facebook Con Con videos aficionados Digamos Y de ahí No puedo evitar Emocionarme Con Con lo que sea fútbol Mi familia Mi familia Está sano También Está bien Está bien Está bien Para él Adiós Ae Alexandre Ae Alexandre Agada Pati Gu Pati 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 свет Pati 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 Celso, muchísimas gracias. Sé que estamos en diciembre, pero yo no había tenido oportunidad de hablar con ningún seleccionado y decirle a tus amigos, gracias por este 2014, gracias por hacernos creer que podemos ser tan grandes como lo permitamos nosotros mismos. Estoy muy seguro que todos estamos muy satisfechos de lo que hicimos y que nos lleva a todos en todas las áreas educativas, sociales, económicas a pensar en grande y que con el trabajo correcto y haciendo las cosas bien, se pueda hacer así tiene nombre. A ustedes las gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Gracias.